del queridísimo pues Vicente Serrano, por supuesto, director de este espacio, en este evento en el que participa junto con Gerardo Fernández Noroña, senador electo. El senador electo pues hizo planteamientos muy duros, como acabo de usted escuchar, sobre el Poder Judicial. Hay más, escuchemos. Está bien, ¿no? Usted, a ver, ¿quién están de acuerdo que no? Que los ministros de la corte los elijan los senadores y las senadoras. Cuídense la mano. Ni yo que voy a ser senador de la corte. A ver, los que estén de acuerdo, ¿se el pueblo el que elija a los ministros? Sí. Pues sí. ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Alguien que le va a llamar? Todos estamos de acuerdo, porque el pueblo va a tomar el control. Es que así no se va a acabar la corrupción. Pues la corrupción es parte del ser humano, pero habrá muchos ojos vigilantes. Y además el pueblo va a elegir a un órgano que a ese le tiene el favor disciplinario. O sea, un grupo de jueces que van a juzgar a las personas juzgadoras que lo hagan mal. Van a, el primer año, a todos las personas juzgadoras los van a supervisar. Y si alguien no está haciendo bien las cosas, sabe que robamos un curso porque casi falta más experiencia. Y si tiene las uñas largas, agarrámonos al bote. Y porque lo dijo muy bien nuestra presidenta electa Claudia C. Juan Pablo, vamos a separar el poder económico del poder judicial. Porque hoy el dinero es el que decide en los juzgados. ¿O no? Pues sí, sí, exactamente. Fíjese, ahí está la realidad de México que no da risa, ¿eh? Así no da risa. Hoy en México nuestras cárceles, nuestras prisiones están repletas de gente pobre. O bueno, pues sí, hay uno que otro riquillo, uno que otro criminal de alto perfil por precisamente eso, ¿no? Porque se trata de casos muy sonados de alto perfil, pero mal que bien, de buenas a primeras son liberados. Ahí está el caso de Carlos Ahumada, por ejemplo. ¿Cómo se ha salido con la suya, Ahumada? Hay más.